Bueno, está desaparecido, Meta, ¿eh? Totalmente. Cojo la gasolina o la... Cojo yo la munición. Tienes el amarillo. Whitman, coge tú la gasolina. Ya, voy. Cojo yo esta. Solo era por saberlo. Bueno, ya está soltando la metralladora para acá. Mira, la habrá soltado de un bien el avión por aquí. Quizá un poco más adelante. Sí, lo mejor. Soltar un poco atrás y adelantarte para que no te desflanquees. Si el otro hace... Paracadistas también. Yo voy a esperar a ver. Si veo que puedo hacer vehículos que tenemos gasolina, me pillo el de blindada. Si no ir a gastatore. ¿Tú cuál tienes pensado coger, Whitman? Yo me cojo los italianos estos. Gastatore. No, los bergla. Los bergla. Los paquettinis. ¡Paghettini! A los que se le ve el plumero, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Una metralladora aquí, tío. Ya me está jodiendo esto la marrana, tío. No, pues ya tienes más adelante de lo que esperábamos. ¡Eh, pú, esponja! Me voy a joder porque... ...no tengo fuego ni tengo morteros. ¿Cómo se llama lo de... ...que estoy jugando? El otro se llama Metal, el otro se llama Assassin y el otro se llama Wink Me lo ha matado, tío Me ha jodido bien la mierda moto Voy a vehículos para reventarlo Me ha jodido, pero mucho, tío Light Support Headquarters, right there Light Support Company, up and running Panzer Pioneers, fully bolstered Abajo tenemos una ametralladora y el Starlingo también Voy a flanquear por debajo, chicos Por aquí me meto A ver si podemos liberar ahí y hacer hueco Venga, voy para allá Tengo que llevarme al rayador Ahí está la rayadora Me tiene un mortero Incoming Otra ametralladora, pero tengo aquí a dos con una ametralladora Qué divertido Me encanta Tres ametralladoras tengo Tres ametralladora Tres ametralladora Tres ametralladoras Super divertido Va a mover más allá psi Ya, de pesado, sí Más, ya es No tenía bastante ametralladora que está tirando Me encanta Voy aquí, voy aquí Hemos ganado lo demás Pero cuidado aquí En este movimiento Necesitamos munición Si no, ya sí que se acaba la fiesta Cuidado por ahí, Romel Ah, tío, ¿qué es? Me voy a pintar la cara, pero, tío Lager Digital, la jogación Hemos clic federseñado ¿Qué necesitábamos? Increase烈 a Sie y acuerario cru90 ¡Sí! Lager Día, ocurre ¡Sí! A ver si hay campos están juntados aquí abajo. Tenemos que romper el territorio. ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Una ambulancia! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Pero ahí ahora mismo con sus camas! ¡Vamos a mí mismo! ¡Vamos! ¡Vamos! No, no, no... ¡Gastador! ¡Ratac! Matilde aquí arriba ¡Ah, hoy lo había visto! No me había visto esta, está bien ¡No, no, no! ¡Está por ahí! Sí, está llegando a este tanque ¡Qué caridad! ¡No, no, no! 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 Hay un caza-tanque también Voy a la malilla ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No puedo venir a este paso rápido! ¡No! ¡Estoy hablando de la tanca! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no! Aguantame tal, que voy para abajo, a ver si te puedo ayudar, dame un 30 segundos. No, 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 no. Voy a lanzarme. No, 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 no. Joder, si os he dicho que en Mobile, me cago en... Qué tal, todo limpio. Vuelve a todos los americanos, qué pesado el tío este. Qué pesado. ¡Bien, liberación! ¡Ginieri, estando ahora! ¡En fin, Holanda! ¡Los tomamos a la escena de estas! ¡Los tomamos a la escena de esta! ¡Los tomamos a la escena de esta! ¡Mirium, Panzer, ectroom! ¡Que sea fácil! ¡Los tomamos el Poel! ¡Tiene reforzado el Poel de aquí atrás! ¡Fuera! ¡Y es! La ambulancia que vienen tres tanques para adelante, ¿sabes? Sí. Se lleva más. Se viene hacia aquí con el mira de este tanque en oficiado. Un bar de barfombra, ¿verdad? ¿Verdad? Te he matado a Castatori arriba. Qué desastre de partida, tío, desde el principio. Qué pasada, ¿eh, tío? Qué pasada. A victory point is being taken from us. Anti-tank crew, I have been killed and we have lost control of a victory point. Medical vehicles, big arms. My move, eyes open. We're coming off the floor. We'll propel our high water. That's our target. Many, willing and aid for them. Territory sector lost. We have problems, we have lost. Make it quick. The box is finest. Here, orders. Ready on your work. Who is up and moving? Standing by. Medical vehicle, red up ending. Panzer pioneers standing by. Locked and loaded. Ready on your work. Let's move. Panzer pioneers standing by. We have two mid-orders. Taking fire from Panzers here. Medical vehicle, medical vehicle moving. Panzer pioneers standing by. You need us. Hey, pioneers taking losses. Commander, you're going behind. Light vehicle ready. What do you need? Take it quick. Our capture point is being neutralized by the enemy. Action. Come on. Come on. Come on. Come on. You're coming. You're coming. You're coming. You're coming. Water, have a truck. Moving into the car. I have a truck. Hey, man. Heal the air. Have you seen the air? We have received everything. I'm on the fire first. I'm on the fire first. Panther pioneers must be parted killed. Watch the hull. ńsk cairo22 trengins. Fh on our level patrol with me. Stuttgart. Heavy monster. Magnolia's inside. Fire and maut. Cut higher and move. Granthar Chief Counselor. Keep the tideailing gear. Es el de los Rangers. Tiene traigo buses. En serio. Así son. Que si saco Vespe no va a ser suficiente contra esa mierda. No tengo artillería aquí y estoy haciendo otra. Tres buses. Me queda un punto para sacar la artillería pesada. Otro aviones estoy disparando aquí. Ya. Tiro vengala aquí. Tiro vengala aquí. Tiro vengala aquí. Vale. Tengo la artillería. Si tenéis visión se la tiro ahí. Justo ahí lo puedo tirar. Reventarle todo. Sí. Para moverla. Pero bueno, siempre viene bien. No, no. Son buses. Tienen aquí. Estos de aquí. Yo le estoy tirando los buses con mi artillería. De ahí aquí les ha dado algo. No. No. No tengo la vengala y ya la he tirado. Falta nada. Claro, pero es que está en Madegas ahí. Ya. Ya. Está complicado. Voy a intentar sacrificar al Rath. A ver. Es espectacular. Vamos contra el hueco. Vamos a tener un contra hueco hasta ahí. Sí, no te digo bueno. Ok, voy a intentar revertir ni lavar si me da. ¡Aquí perdí un cañoncito, si lo querés recuperar es un cañoncito! Un M1 Creo que le he petado un obús A ver a donde puedo tirar la bengala, ¿dónde quieres la bengala metal? No, ya lo he tirado a ese Usted está tirando la bengala aquí, a ver si llega Es que ya no tengo artillería, está dentro de... espérate un minuto Tengo otra artillería Vale, me avisas Una nena de luz Me avisas No se ve la bengala De un minuto No se ve! Te va a llegar Guastatori Tusf y refusos, nos pisa de la edad Osf y refusos, nos pisa de la edad ¡Suscríbete al canal! ¡Va, pulando al máximo! ¡Que sea muy junto usted! ¡Pregue la ambulancia, si quieres! ¡Pregue la ambulancia! ¡La tengo aquí! Ok, voy a pillar el otro mío ¿Qué pasa, los chicos? ¡Ah! ¿Tú? ¡Meta, esta artillería corre peligro, eh! Ten cuidado, eh! Ya, ya, ya! Vuelvo a tener artillería, si puedes tirar visión sobre eso, concentración de allí Si me la señalas, me la acerco, Rommel Yo le he tirado bengala Eh, bueno, le he dicho... Le he dicho que tiene bengala allí, no te he marcado yo Ya no sé si tiene mi esposa ahí, pero... Yo le he dicho que tiene bengala allí, a ver si... Si consigue llegar Hay que tener el campo A ver si me puedo guardar por algún lado, por ahí está No, el antitank es... El antitank es así ¡Vamos! ¡Vamos! No, no me puedo acercar, no me puedo acercar ya, venga, la meta Me he parado por el camino Hay ranger ahí Estoy, estoy llevando, estoy llevando Vuelve el antitank A ver si Quiero estar aquí ¡Vamos! ¡Es 37! Ya pongo ¡Suscríbete! Ag reactions ¡Ban! ¡Ya! ¡Mirad! ¡Ahí un eje de artillería! Ahí donde está concentrado, ¿eh? ¡Ah, aquí! ¡Ya! ¡Ahí es donde se pone! ¡Ahí es donde se pone el obús que dice que conoce ahí! ¡Ya está en tirado el de... ... de cara! Lo habéis marcado ¡Más arriba! ¡Márcame un sitio! ¡Más de tal! ¡Ahí es ahí! ¡Ahí es donde está bastante chiche! ¡Sí, pero eso se mueve! lo que lo que lo que no se mueve son los buses de arriba tiro la bengala aquí para y también la marca verde va la bengala de esta forma estamos ganando con calma tampoco hay que entrar en tu urgencia si te ves jodido avísame que me bajó un momento y bueno viene uno pero viene con muy mala baba vale vale si lo ves muy chungo avísame que me puedo acercar en el momento aquí en el medio aguantame la bengala y no mira ya no tiene nada de este no tiene nada ahora ha caído todo si la artillería no va a estar todo ni me la gusta como no esté atento se la come y lo revienta venga ahora si tenéis aquí artillería darle caña que se la puede comer tanques por arriba me voy a acercar eh al medio me acerco al medio chicos me voy a meter un poco hasta las narices este tío tanques por arriba assassin prepárate y que le hago vale voy a ver aquí tanque 154 hay al menos 3 tanques y las minas te van a empezar para juzgar esto bien cuidado que anoche en latina los patines de latillería si sí vamos por arriba se atiende por arriba muy bien Segundito. Sale, o sale, o vamos. No, no, no. Munición de núcleo de Wolframio mejora normalmente los vehículos con munición de superante especial. Vamos a partir. Voy a subir, o sea, si te prepara aquí, te harán por ahí. Voy a poner alguna mina ahí. Bueno, era algo que podría pasar. Cuidado con el americano Metal que va chetadísimo a ranger, muy difícil pagarlo, que tiene saliendo vueltas. Ahí está el cabrito, ya ten cuidado. Nos va a flanquear por aquí, cuidado eh, cuidado por aquí, cuidado por ahí. El trasaco para arriba. Sí, sí, está subiendo, está subiendo. Hay manera de acabar con ellos, tío, es una auténtica locura. No, pero también pasa el 5, es que es absurdo, lo pudo rey de los cojones. No, no, es que es una locura, es que es imposible. Es absurdo, es absurdo. Son terminators, tío, terminators. Por lo que sea, si quieres paguezанные, paguezанные los cojones. Nada, 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 nada. Nada, 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 lo que les heche eso. Como si les he insultado. A mi me desespera, chicos. No, 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 no. Es increíble, tío, increíble. ¡Estás siniestro de inglés! Esto se habla de inglés, se ha retirado antes de que vuelva al Americano. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, que se nos rindan! ¡Ata tanque por ahí, güey! ¡A ver si me cago, la anti-tanque! ¡Ah, aquí abajo! ¡Cuidado aquí, R! ¡Cuidado! ¡Cuidado aquí, R! ¡Cuidado! 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 ¡Vamos a matar! ¿Dónde estoy? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No, no! ¡Cámera! Ha caído un Ranger, señores, noticias Noticias que solo me miraban Ha caído uno, tío Tenemos que celebrarlo Aquí ha caído No puedo creer, tío, eh, no me lo puedo creer Me tiran, tío, ahí Tienes segundos Mita vida El tío ha sido así, quizás que todo No, 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 no No comunicación from our Panzer III Al fuerte Buena Sufrida, tío Me hace complicado al final un poco Es que te digo, lo de los Rangers no es normal Lo de los Rangers no es normal, tío Es que te destrozan Llegar tier ya ahí preparado y digo ¿Qué saco tanque? Hago Ranger o buses pa joderte de lejos Y Ranger pa todo La última ha mandado por saco con la metralladora de primera Ahora con tres casas tanques Y por saco dado, tío Fija, sí Es una auténtica locura esto Gracias, Leidano 160 que he matado, tío Y ni con esas, ¿eh? Qué pesadilla, tío Lo habré perdido más grande Mándose de 154, nomás Sufrir, sufrir Bueno, yo lo veo a esta gente Si sabemos que no viene a cazar, Rommel Toda la venta